¡Porque el Perú lo quiere así! ¡Y la decisión es tuya! ¡Aquí está! ¡Soledad Palacios! ¡Siéntelo! Adiós, adiós, para el irno, adiós, amor de mi vida Adiós, adiós, para el irno, adiós, amor de mi vida ¡Tierra generosa! Ya me voy con mi derrota, a dar mi amor a otro Ya me voy con mi derrota, a dar mi amor a otro La culpa tú no la tienes, la culpa lo tengo yo La culpa tú no la tienes, la culpa lo tengo yo De no haber cumplido las promesas que hicimos Después de amarnos tanto, todo lo hemos destruido De no haber cumplido las promesas que hicimos Después de amarnos tanto, todo lo hemos destruido Ya no llores, ya no sufras, la culpa lo tienes tú Con retirarme, con alejarme, ay, todo eso se acabará Ya no llores, ya no sufras, la culpa lo tienes tú Con retirarme, con alejarme, ay, todo eso se acabará Y ahí está, mi cumpita, Oliver Castillo El popular Pachagasto Una copita más, Adrián Alejo Siempre con doble A La fe en la barranca Sin llorar, soledad Que las vidas son de amores Bailemos, gocemos, bailemos, gocemos ¡Qué bonito! Vueltecita, vueltecita ¡Qué buen ritmo, por Dios! Son los generosos del escenario Dubla, vueltro ¡Qué maestro, qué maestro, por Dios! Incomparablemente Es la única Tu soledad, mi soledad, soledad palacio ¡C 這個 es ad panel되ores! Subtitulado por Florian Calundari En la barranca